Siempre la pasa, otra vez se queda con la enganazada Olviendo, luchando, luchando a ver Italia ¡Voy sobre todo! 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 Llegaba el informe, me vendaron varias propiedades Y en Julián traía un desmán, y si no era oro, era como tiempo para el exámen Hoy me encontré con la novedad, las noticias publicaban que a Guzmán Pobre mía, alguien más atrás, no sé si será, y no sea verdad En caso que sea así, de no volver a jugar